Empezamos el papelón Baila la bamba de un borrallón Todas las gatitas en la isla En minifalda ya están listas Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Para bailar la bamba No sé qué baila pa' mí Move it side to side, baby, put it on me Una diabla, qué calor Cuando empieza este party Sudando sin vergüenza, she debe más a mí Ella está puesta pa' mí Guayando, esta noche la vamos a formar Perreando, en la discoteca bellaquial Vamos a gozar, sigue a bailar La bamba solo es pa' perrear Una pista, cabrón Vamos rapidito, ponte el cinturón We always on the run Rope la regla, yeah, we all in fun Tengo el flow bien chevy Tiramos una fiesta bien heavy Right that way, steady Ride that, ride that, ride that way Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Para bailar la bamba Yeah, yeah, yeah Empezamos el papelón Baila la bamba de un borrachón Todas las gatitas en la isla En minifalda ya están listas Y yo muy perro a seguirla Perrándote cuando toca la pista Debajo el sol ese bikini está muy quemadita Vamos a bailar todos los días pa' la bamba Pa' la bamba Baila pa' la bamba Pa' la bamba Baila pa' la bamba Baila pa' la bamba Baila pa' la bamba